hay un cartel que dice que estás dejando el sector americano y vas a pasar al sector soviético muy raro bueno acabamos de llegar al búnker a lo que era el búnker de hitler acá dice que está la habitación donde hitler se suicidó entramos recién a la habitación que reservamos acá en berlín bastante buena tenemos todo ventanas alrededor calefacción por lo visto nos recibieron el chocolate algunas frutas aguas amplio la vista no estamos en el centro de la ciudad si tenemos transporte parada de autobús no tren claro esos son los trenes que te llevan al centro de la ciudad me parece son más tranvías me parecen no son trenes por ese eléctrico nos estamos hospedando en uno de los hoteles más baratos de berlín se llama hotel puntocom reservamos dos habitaciones si dos habitaciones o sea somos seis personas y estaba viendo en su página web que puedes conseguir camas por 39 o 49 euros un precio relativamente barato para lo que es la ciudad de berlín así que gracias a hotel puntocom por recibirnos y bueno ahora seguimos con algunas imágenes increíbles del centro de berlín no encontramos la antena y caminando nos faltaba mirar para arriba tremenda antena y es uno de los edificios públicos más altos de toda europa con 368 metros ahora estamos yendo a comer algo porque llegamos a la tarde fuimos directo al departamento no almorzamos y estamos buscando algún mcdonald o algo de comida rápida para poder alimentarnos ahora entramos a un centro comercial que está enfrente a alexander plaz que es la plaza esa donde está en la torre de televisión vamos a ver qué hay en el mcdonald's acá en alemania tenemos la típica cartelera vamos a ver si encontramos algún producto raro algo que no conozcamos que no hayamos visto en españa lo pensás probar no sé a ver más menú ross y big ross y raclete ross y cranberry cranberry es una fruta no le chiquurga sí para la vieja confiable es muy un combo doble cuarto de libra 9 euros con 89 para que lo tengan en cuenta en berlín en el centro de berlín una cosa que estoy observando de acá del mcdonald's en berlín es que no tienen el refil para recargar la gaseosa cuantas veces quieras buen día estamos acá recién levantados con sueño menos seis grados de sensación térmica ahora vamos a desayunar algo y ahora servimos algo las tostadas cereales y un cafecito con jugo a que grande hermosa nevada se pegó berlín esta noche a todo cubierto por nieve dicen que cuando cae la nieve el frío se calma un poco pero bueno no sé si esta teoría es verdad lo bueno es que no se siente tanto frío como ayer porque había bastante viento tenemos que aprovechar los trenes de berlín ya que está re bien conectada a la ciudad y compramos hacer un pase que tenemos 24 horas de viajes ilimitados o sea podemos viajar a donde queramos combinando trenes autobuses y tranvía bueno acá vianca nos estaba comentando un dato interesante sobre los alemanes sus costumbres que su cultura que no les gusta que los graben por la privacidad de los datos no les gusta mucho que estemos grabando y que los enfoquemos vamos vamos justo vino el tranvía cuánto tenemos hasta el centro 40 minutos se vieron lo que es este el edificio este muy raro no sé pero tiene forma de juego de tetris todo geométrico y aquí también hay como edificios muy modernos pero demasiado y se mezclan con los viejos ahora estamos yendo a tomar el otro la combinación para llegar a check check point vamos a contar algo y es que rompimos el paradigma de que los alemanes no les gusta que hablen fuerte en el transporte público estábamos en el metro sacándonos fotos selfie y teníamos una una mujer alemana enfrente y miraba como nosotros nos estábamos divirtiendo sacándonos fotos y hablando fuertes y primero nos miraba como mal de repente nos miraba como de reojo mirándonos mal parecía como que le molestaba y de la nada se empezó a reír y porque miraba la foto que nos sacábamos y le daba risa y entonces empezamos a charlar entre los en español y ella en alemán nosotros sin saber ni una palabra dos nomás y nos empezó a enseñar los números a pronunciarlos en alemán le puso una la llevaba yo creo que si le decía algo mal me la llevaba bueno nosotros paseo te pagamos todo el día buena onda la alemana navete me levanté la vez me aspeitó la oreja yo no quiero decir nada pero navete me levanté yo le invitaba una birrita y ganaste en alemania que aspecto más lindo le da el nevado a la ciudad aquí le vas a tirar eso al primero que se te cruce las estás compactando demasiado dale trajemos un en el viaje no tuvo infancia está gordo está embarazado guido una hora de arte defendete dice que tuvo tu representación gráfica mierda que tiene una tercer pierna y no le queda ahora bueno acabamos de llegar a lo que era el búnker de hitler y tienen la entrada ahí tienen el ticket 12 euros para entrar al búnker y algunas de las cosas que se pueden ver acá dice que está la habitación donde hitler se suicidó acá por ejemplo muestran un generador de energía y esa es la entrada bueno acá estamos viendo una de las antiguas estaciones de trenes que todavía se conserva y este era un punto de deportación de judíos hacia los campos de concentración la verdad que todavía conservan una parte de la estructura de la estación y acá la tenemos acá en berlín es muy común que haya dos tipos de semáforos en la parte oriental que era dominada por los soviéticos existe el semáforo con la famosa figura de ampelman que se le llama al hombre del sillo del semáforo y después la otra mitad que era la occidental dominada por los aliados tiene la figura del semáforo que todos conocemos en todas partes del mundo bueno acá de fondo tenemos el checkpoint charly que es el punto fronterizo que vivían las dos alemanias alemania occidental dominada por los aliados y alemania oriental dominada por los soviéticos este es el único punto de cruce que tenían las personas para cruzar de una alemania a otra podían pasar todas las personas no sólo dejaban pasar a diplomáticos militares todas personas autorizadas a cruzar una parte de berlín exacto para tomarse una foto de bastante complicado ya que hay gente haciendo fila no quieren tener la foto icónica en este punto tan importante de la historia al lado del checkpoint charly hay un cartel que dice que estás dejando en un sector americano y vas a pasar al sector soviético que es el alemania del este de este lado hay un soldado y del otro lado se puede observar un soldado bueno y acá llegamos al monumento en la memoria del holocausto este monumento está construido para recordar a las 6 millones de víctimas que eran de origen judío es un monumento que tiene 2711 bloques de concreto y fue construido por el gobierno alemán para rendirle honor a las víctimas judías asesinadas durante el holocausto una cosa muy importante es saber que esto es un monumento que hay que tener respeto en memoria de todos los fallecidos en el holocausto nosotros ahora estamos viendo gente que está corriendo se está riendo y la verdad que sentimos que es una falta de respeto total jugando las escondidas bueno ahora estamos yendo a la puerta de brandenburgo está cerquita al monumento este de la memoria del holocausto está a unos pocos metros bueno hoy llegamos a la puerta de brandenburgo uno de los acá atrás de nosotros está no sé si lo llegan a ver una imagen imponente este es uno de los símbolos de la ciudad de berlín miren lo que es está inspirada en la arquitectura griega romana construida por federico guillermo rey de prusia antes del 1800 cuando le ganó la guerra austria en la guerra de los siete años ¿qué significa? bueno actualmente la puerta de brandenburgo es uno de los símbolos de libertad de alemania porque esta puerta que tenemos acá atrás de nosotros quedó entre medio de las dos de la división de las dos alemanias entonces cuando alemania se unifica nuevamente esta puerta quedó como un símbolo de libertad para todos los alemanes empezó a nevar de golpe estábamos grabando nos está tapando la nieve miren la cantidad de nieve que está cayendo y allá tiene que estar la torre de televisión pero por la cantidad de nieve que cayó va que está cayendo en este momento se tapó completamente el frío que está haciendo impresionante mirá tengo toda la campera llena de nieve miren miren como nieva increíble está frenando un poco miren, miren y yo normal los tengo puestos ¿qué? un Porsche los que estacionado yo estamos viendo nuestro futuro auto si ustedes nos ayudan a suscribirse a este canal y darle un like que es absolutamente gratis así de limusina bueno ahora estamos yendo a comer vamos a comer en una mesa de esas hielo nos vemos en unos minutos bueno y como en todos los destinos tenemos que comprar algún imán de recuerdo de la ciudad de Berlín así que vamos a ver cuánto cuesta ah querían imanes toda la pared llena de imanes si, si, si mirá esto tienen un montón ah y acá tienen el precio 5 euros o 3 por 12 o 5 por 20 ¿cómo se ven tomando una birra en una de estas? momento épico momento de que la querés poner tipo Starbucks acá tenés en vez de Nike muy ingeniosos los preservativos ¿quieres ver mi baguette? ese buenísimo extra extra large 7 euros recuerditos acá está la puerta de Brandenburgo o puede ser también la catedral encontramos recuerdos recuerdos de pedazos del muro puede ser será cierto o no 13 euros ah mientras más grande vale más un momento cuanto más grande si pedazo de cascote de piedra mirá 70 euros 70 euros un pedazo de muro de Berlín y ahora estamos yendo a ver uno de los fragmentos del muro de Berlín del famoso muro que fue derribado en el 89 su caída marcó un hecho histórico que es la unificación de Alemania el kebab es una de las comidas típicas de Berlín acá estamos en pleno centro y un kebab te puede llegar a costar 8 euros 8 a 9 euros y agregarle una bebida 1 a 50 side gallery ah y side gallery es la galería que comunica con el muro los fragmentos del muro de Berlín y lo que quedó antiguamente el muro estaba ubicado en esta parte y esta galería es una representación de lo que era el muro y separando a lo que es Berlín del este del oeste claro lo curioso del muro de Berlín es que se construyó de la noche a la mañana lo que era la Alemania democrática la parte soviética decidió construirlo para que los ciudadanos las personas no se escapen hacia el lado oeste sobre hacia la Alemania federal porque ya se habían escapado al otro lado más de 3 millones de personas entonces de la noche a la mañana decidieron construir el muro para que nadie más pase imaginate que te dividan la ciudad en dos y no puedas pasar hacia el otro lado debe ser terrible para la gente que tiene familia o el trabajo de repente te encontrás con que la ciudad está dividida en dos y que no podés pasar al otro lado y quizás no ver nunca más a tus familiares bueno gente este fue nuestro segundo día acá en Berlín espero que lo hayan disfrutado nosotros nos vamos a tomar un café porque chupamos mucho frío hoy si estamos muertos de frío y ya por hoy caminamos demasiado así que suscríbanse para ver los próximos videos no se olviden de activar la campanita déjenos algún comentario y nos estaremos viendo la próxima bye 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 ¡Gracias!